Charles Fletcher Lamis, aunque nacido en Lynn, Massachusetts, es reconocido como uno de los grandes difusores de la cultura y la historia del suroeste de Estados Unidos y Hispanoamérica. Su libro, Los pioneros españoles, nos ofrece una imagen vívida y detallada de las contribuciones de los exploradores y colonizadores españoles en el continente americano, a menudo olvidadas o tergiversadas en otros relatos históricos. En este libro, Lamis rehuye la perspectiva simplemente eurocéntrica o anglocéntrica, optando por un enfoque mucho más equilibrado y crítico. Desmonta mitos comunes sobre los españoles y resalta no solo sus hazañas y descubrimientos, sino también sus interacciones culturales e influencias que persisten hasta nuestros días. La narración de Lamis no es solamente un listado de fechas y eventos, sino que sumerge al lector en las experiencias de aquellos hombres y mujeres que cruzaron océanos y desiertos con la esperanza de encontrar un nuevo mundo que los acogiera. El autor emplea un estilo narrativo que mezcla historia con geografía, etnografía y observaciones culturales, lo cual hace que la lectura sea tanto educativa como entretenida. A través de descripciones meticulosas, el lector es transportado a las primeras misiones en California, a las bulliciosas ciudades de Nueva España y a las vastas llanuras del suroeste americano, donde los españoles dejaron una huella indeleble. Vemos no solo a los conquistadores en su empeño por encontrar oro y gloria, sino también a misioneros, agricultores y familias que buscaban construir comunidades sostenibles y pacíficas. Lamis, con su amor por las tierras y las gentes del suroeste, actúa tanto como historiador como defensor de esta rica herencia cultural. Su obra es un recordatorio vigoroso de que la historia está compuesta por una multitud de voces y experiencias, muchas de las cuales han sido pasadas por alto. Los pioneros españoles, resalta la necesidad de revisar y valorar el papel de los españoles en la conformación de la identidad cultural y social de toda América, ofreciendo un relato que es a la vez un viaje en el tiempo y una reflexión sobre la construcción de nuevas sociedades.